Hey, ¿qué tal YouTube? Soy Amber DZ. Ahora les traigo un tip. Les voy a mostrar cómo limpiar los focos de tu carro utilizando solamente wax. Este método yo lo he utilizado por bastante tiempo, me ha funcionado y dije claro, ¿por qué no compartirlo con ustedes? Lo único que necesitamos es wax. Cualquier tipo de wax que tengas, no importa si lo compraste en el AutoZone o cualquier otra tienda. Como en este caso, estoy utilizando el Sherry Wax. Este wax es del normal, común y corriente, no es el que tiene arenita ni nada en especial. También ocupamos una pequeña esponja. Si no tienes esponja, eso no es ningún problema. Puedes utilizar cualquier otra cosa que es nada más para aplicarlo. Y también una toalla que esté seca. El procedimiento se lo vamos a hacer a este foco. Como ustedes pueden ver, está percudido, maltratado y no tiene buen color. Como resultado vamos a obtener esto, un aspecto cristalino limpio y la verdad se ve muchísimo mejor que como estaba antes. El procedimiento es bastante fácil. Lo único que vamos a hacer es aplicar algo de wax sobre la esponja o toalla, lo que estés utilizando para aplicar el wax y lo que vamos a hacer es frotarlo sobre la superficie del foco. Asegúrate del momento que estás frotando hacerlo, ponerle algo de presión, porque lo que estamos haciendo es removiendo lo opaco que está en el foco. So, se necesita hacer algo de presión. También no presión es así exageradamente fuerte, que no es necesario. Solamente frótalo haciendo algo de presión. Una vez que se lo pusiste, esperamos a que se seque aproximadamente como un minuto. Ya que se secó el wax, ahora sí, pasamos a quitárselo. Como ustedes pueden ver, ya se está notando una gran diferencia. Ahí lo tenemos. Y para mejores resultados yo les recomiendo pasarle el wax otra vez, hacer el procedimiento exactamente igual, tallarlo con algo de presión, dejarlo secar y después se lo quitamos. Y listo. Aquí tenemos los resultados. La verdad se ve bastante bien. Aquí tenemos una toma antes del procedimiento y después. Como ustedes pueden apreciar, es bastante la diferencia. Bueno amigos, muchas gracias por ver este video. Espero les haya sido de ayuda. También no se olviden de revisar mis otros videos, visitar mi canal y también los invito a suscribirse. Muchas gracias. Estamos en contacto.